Básicamente vamos a buscar un Shiny, vamos a intentar que nos salga el lead with Shiny Llevamos ya bastantes directos intentando que nos salga Si, que tenga suerte A la ayuda le viene bien, eso es mi opinión Si quiera porque me daría bastante pena Me daría bastante pena ¿Qué pasa? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Tranquilo ¡Ah! ¡Hostia! 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 ¡No me había dado cuenta! ¡Vamoooos! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Vamoooos! Ha valido cada maldito segundo